Música Es un baile del grupo Minuega Gota, como el cuando, la sajuariana, el motonero y el federal. Y musical y coreográficamente es europea. Vino con su propio nombre y fue rebautizada en América. Este general Belgrano fue invitado a bailar la gorroca y mostrar así sus notas de bailarín, a lo cual se negó en reiteradas oportunidades. Pero la insistencia de los presentes accedió. Ante la insistencia de los presentes, accedió a la limitación con la condición de que solo bailaría con una catamaquilla. O sea que había damas de varias provincias vecinas, así se asalto de comerse de Gran Benito.